No los escucho, dale, cerrucho, cerrucho, no los escucho, no los escucho, dale ¿Quién lo diría? No vale mucho, pero si sabe usar su cerrucho ¿Quién lo creería? Este es el bechucho, fue un tremendo cerrucho No los escucho, no los escucho, dale, cerrucho, cerrucho, no los escucho, no los escucho Pueden quedarse el tiempo que quieran, pero eso sí, lo que ven es lo que hay No hay nada más, no puedo ofrecerles más, acá no hay comodidades No, por favor, con recibirnos acá está haciendo más que nuestras dos familias juntas No, es que, Koki pensaba que como... ¡Cállense, vamos a ensayar! ¡Cállate tú! ¿Qué cosa? ¡Ya nos cansamos de hablar en grupo! Sí, la verdad es que yo quiero ser solista ¡También yo! Yo con un dúo me conformo Muchacho, por favor Tal vez tú seas lo más rubio que ha venido por acá en toda la historia Ay, no seas prejuiciosos ¡Choro, choro, choro! Yo te conozco por mi madre, por el barrio, no te vengas ¡Ahi, no te vengas! ¡Cállate tú!